Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando aunque no volvés, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Querida familia del canal San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Bienvenidos a nuestro programa Fortaleciendo el Hogar y la Familia de hoy con el Padre Óscar. Iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa perdón, donde haya duda fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya oscuridad luz, donde haya tristeza gozo. Concédeme que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se nace a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, sus familias y sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sea una gran ocasión de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa, siempre fortaleciendo los hogares. La semana pasada compartíamos esa gran noticia de esa carta encíclica que nos regala el Papa Francisco y que fue publicada el 24 de octubre de este año 2024, conocida como la carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Recuerdo que hablábamos de esa primera palabra que emplea el Papa Francisco para regalarnos esta gran carta, esta gran encíclica, este gran documento que enriquece la vida de la humanidad, pidiéndonos el Papa que le demos a este nuevo, a este mundo, a la humanidad, de verdad, un corazón, corazón grande, como lo es ese corazón que Dios nos muestra en su Hijo Jesucristo. Nos amó, decía el Papa en la primera carta, en la primera página de esta encíclica, haciendo referencia al Apóstol San Pablo en el capítulo octavo de Romanos, versículo 37. Nos amó para ayudarnos a descubrir de ese amor que nada podrá separarnos. Romanos 8, 39. Él que nos amó sin condiciones, sin requisitos, solamente para con ese gran poder de amarnos y proponernos siempre su amistad, su... Y recordamos ese numeral 220 que también les compartía, pido al Señor Jesucristo que su corazón santo broquen para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos por un mundo justo, solidario y fraterno. Esto será hasta que celebremos felizmente unidos al banquete del reino celestial. Allí estará Cristo resucitado armonizando nuestras diferencias con la luz que brota insensablemente de su corazón abierta. Y les invito para que conozcan el índice de esa exhortación apostólica. Su primer título, la importancia del corazón. Segundo, gestos y palabras de amor. Tercero, este es el corazón que tanto amó. Cuarto, amor que da de beber. Quinto, amor por amor. Y su conclusión final. no lo olvidemos, llenar el mundo de amor, de solidaridad, de perdón, de reconciliación, de darle un corazón al mundo y a la sociedad de hoy. Pero también ese compromiso de llenar de amor, de corazón, todos nuestros hogares, todas nuestras familias. que no sea seguir allí en las casas y en los hogares donde está consagrado y expuesto el corazón de Jesús. No sea solamente la alegría, el gozo de decir nuestra familia, nuestro hogar está consagrado al corazón de Jesús y lo tenemos en nuestras salas, lo tenemos en lugares visibles de nuestra casa. Sino, ante todo, consagrar nuestra vida, consagrar nuestra familia, vivir esa experiencia entre nosotros de ese Dios que nos amó hasta el extremo. Coloquémosle corazón a nuestras relaciones, coloquémosle sentimientos de siempre acogida, escucha, de alegría, de esperanza, de mucha fe, de oración en nuestras casas, de buscar los sacramentos que Dios nos da a través de la iglesia, de buscar y alimentar la vida de pareja, la vida de familia, desde el gran sacramento del amor que nos dejó Jesucristo, como es su cuerpo y su sangre por nosotros, la Eucaristía. Así que esta noticia de esta encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco sea un compromiso para ser hogares y familias que respondamos a las exigencias del mundo actual, a las exigencias de la sociedad que queremos vivir siempre más humana, más solidaria y más de paz, de alegría y de gozo siempre. Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad Dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar Ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya está aquí la Navidad Gira el mundo gira el reloj gira el viento la mar y el sol dale vuelta dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa vuelve al hogar Navidad dulce Navidad dulce Navidad el calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar ven a cantar que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad De la caridad Continúa viendo fortaleciendo el hogar y la familia de hoy con el Padre Oscar San Pedro TV Talento y Amor por lo Nuestro Vienen para nosotros días, fechas de la Navidad de este final de año y del comienzo del 2025 Una gran oportunidad para que Jesús recién nacido nuevamente en nuestros corazones y en nuestra vida Nos enseñe ese niño del pesebre el vivir haciendo la voluntad de Dios El vivir como familia, esa familia de Nazaret formada por José, por Jesús y por María Que al mirar nuevamente en el pesebre este santo hogar Sea en su ternura, en su santidad y en su bondad Un desafío para hacer de nuestras familias una familia santas como Dios lo quiere Una familia santas donde demos ejemplo y testimonio a otros hogares No dejemos pasar desapercibido ese tiempo de la Navidad Ese tiempo de compartir en casa Ese tiempo de acercarnos los unos a los otros Ese tiempo de luces, este tiempo de adornos, este tiempo grandioso de la Navidad Para que lo que expresemos externamente también lo vivamos en nuestro corazón Y lo vivamos también en cada hogar y en cada familia Que cada uno de los personajes que tienen que ver con la preparación para el nacimiento de Jesús Y su mismo nacimiento, su misma venida al mundo A compartir nuestra condición humana en todo menos en el pecado Sea mirar a los personajes bíblicos y aprender de la vida de ellos Y de aprender de lo que hicieron como misión, como su tarea En la preparación para el nacimiento de Jesús Como también para ese niño que se hace grande Que va creciendo en estatura En sabiduría, en santidad y en amor a Dios y a la humanidad Desde ahora, desearles a todos ustedes Mis queridos televidentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales Una feliz Navidad y un feliz y próspero año 2025 Vamos a tener en estos días un receso desde nuestro programa Fortaleciendo el hogar y la familia de hoy Con el Padre Oscar Por este tiempo de las vacaciones Por este tiempo de la Navidad de final de año Gracias, infinitas gracias Por toda su atención durante este 2024 Muchas y muchas gracias siempre Desde el canal San Pedro TV Por su apoyo Y el valorar este programa tan conocido por todos ustedes Para el próximo año Si Dios nos permite vivirlo Vamos a darle una transformación sencilla A nuestro programa de familia Lo llamaremos minutos en familia Será una sorpresa para todos ustedes Hasta el próximo 2025 Y volvemos y lo decimos Si Dios nos presta la vida Les propongo algo Y poniéndose a los ángeles Todos los ángeles Con cada uno y un ojo Y nos vemos con ellos Ellos están aquí Y no dicen Si Dios te dejó un barullo Y no sabes que No hay que regalo Que no lo ves Para acercar Nuestras oraciones Si Dios te dejó un barullo Manos llenas de bendiciones Y no sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Si Dios te dejó un barullo Y que el mismo Dios está aquí Si Dios te dejó un barullo Y que Dios te dejó un barullo No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles En el lugar En medio de todos Y sobre el altar Traiendo las manos Llenas de bendición No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí